Señoras y señores, muy buenos días. Reciban en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente un cordial saludo de bienvenida a nuestra tercera Feria Laboral UAU 2017. El objetivo que nos hemos planteado para esta jornada es brindar a los estudiantes y egresados de nuestra institución herramientas conceptuales y prácticas que les permitirán afrontar de manera asertiva el proceso de ingreso a la vida laboral, guiándolos en el reconocimiento y apropiación de sus competencias y habilidades con el fin de ampliar sus oportunidades laborales y afianzar su proyección profesional. Para esto hemos programado una serie de conversatorios con empresas invitadas, en los cuales tendremos la oportunidad de conocer de la mano de uno de sus directivos su historia, productos, marcas, servicios, cultura, ambiente corporativo, modalidades de contratación, oportunidades de desarrollo de carrera, entre otros. La programación de los conversatorios es la siguiente. De 9 a 10 a.m., Argos, a cargo de Oscar Eduardo Bernaza, director de gestión humana y administrativa. 10 y media a 11 y media, Pro Imágenes Colombia, a cargo de Andrea Fanador Lach, directora de programas FDC y formación Film Fund Programs and Training. De 3 y media a 4 y media de la tarde, a cargo de Unilever, José Manuel Velázquez, Reward Manager, Middle Americas, Cali Planta Foods. De 6 y media a 7 y media, JGB, a cargo de Diego Fernando Torres Gaviria, jefe nacional de atracción de talento. También tenemos para ustedes atención durante todo el día en stands donde encontrarán oportunidades laborales de práctica o pasantía, además de guía y asesoría para una búsqueda de empleo efectiva. Encontrarán al portal de empleabilidad de la universidad, centro de empleo con FANDI, invitados especiales de esta feria, asesoría en presentación de entrevista laboral, asesoría en presentación de pruebas psicotécnicas y revisión de hoja de vida. Esta feria ha sido posible gracias a la gestión y organización de los departamentos de relaciones con egresados y desarrollo humano de bienestar universitario. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todas las dependencias que nos apoyaron e hicieron posible que estemos aquí reunidos el día de hoy. Servicios generales, comunicaciones, multimedios y seguridad. Damos entonces inicio formal a nuestra tercera feria laboral WOW con la conferencia de la empresa Argos, a cargo de Óscar Eduardo Bernaza, director de gestión humana y administrativa. Óscar Eduardo es psicólogo graduado de la Universidad Javeriana Cali, con maestría en administración de empresas en la Universidad ICESI, especialista en la dirección de gestión humana, con amplia experiencia en la implementación y mejora de los procesos del área, como selección y manejo de personal. Administración del cambio, manejo administrativo, relaciones laborales, entre otros. Su experiencia más destacada la ha tenido en empresas como Nestlé y actualmente lidera procesos de gestión humana en Argos. Démosle por favor la bienvenida. Bueno, ahora sí, buenos días. Ah, ok, bueno, gracias. Bueno, muy buenos días para todos. De antemano, mis agradecimientos a la Universidad Autónoma por la invitación a este espacio. Para las empresas y quienes tenemos estas posiciones de liderazgo en las compañías, siempre va a ser interesante establecer lazos y ese puente con la academia, por supuesto que se tiene que mantener. Hoy vengo a hablarles un poco de mi experiencia en Cementos Argos, acompañado de un material corporativo que espero sea de utilidad para generar un poco de dinámica en este espacio que a ustedes les interesa. Más que una exposición magistral, por supuesto, quisiera que se generara una dinámica de preguntas, muchas inquietudes. En verdad que Argos tiene bastantes elementos importantes y muy particulares desde mi punto de vista que a los ojos de ustedes pueden contribuir a ese proceso en el que ustedes se encuentran en este momento, ya sea porque son recién egresados, están estudiando, se han graduado recientemente. Es decir, el marco general que tenemos es que hay muchas preguntas, muchas inquietudes que pueden generarse alrededor de lo que es Cementos Argos como una compañía bastante reconocida en el mercado colombiano. Así que mi propuesta es, aprovechando que hay una población importante acá de gente joven, de millennials, generar una dinámica en donde ustedes se sientan, se arriesguen y se atrevan a hacer algunas preguntas sobre los elementos que les voy a compartir. Yo me imaginaba el auditorio de otra forma, yo dije, bueno, tengo un tablero y voy a ir apuntando algunos de los elementos que hay en los videos, más eso me da una oportunidad y les voy a proponer que en los videos que yo les voy a pasar, ustedes van captando frases, palabras, entonces quédense con una frase, una palabra, algo que les llame la atención y alrededor de eso se puede construir un diálogo, una ampliación de conceptos, de procesos que manejamos en Cementos Argos. Es decir, estén atentos a los videos dos, que en realidad son muy sencillos y ahí vamos a tener insumos para generar una conversación que creo que es lo que interesa, más allá de una exposición magistral, reitero, toda esta información es fácil encontrarla en la red, así que más bien aprovechar la oportunidad para conversar. Entonces, empecemos con lo primero que yo les quisiera compartir aquí. En Cementos Argos, centramos bases para el desarrollo de una forma sostenible e innovamos constantemente para tratar con esperanzas hacia el futuro. Asumimos grandes retos que nos permiten trazar nuevos caminos, edificar realidades y trascender límites avanzando con pasos concretos y seguros. Estas cosas que nos apasionan han sido nuestro motor desde 1934, porque todas ellas nos ofrecen un privilegio único, estar presentes en muchas de las obras que te rodean, como un aliado incansable de sueños y proyectos, con los que juntos construimos futuro y multiplicamos oportunidades de crecimiento. Y es este enfoque el que nos ha permitido expandir nuestra presencia a 15 países y territorios en las Américas, fortaleciendo nuestra red logística, integrando las operaciones adquiridas y enriqueciéndonos con la calidad del talento humano de cada región y el entendimiento de su cultura. Es así como día a día la diversidad se convierte en el motor de nuestras sinergias y la mayor riqueza con la que contamos. Actuamos basados en una cultura que se cimienta en la ética, la transparencia, el optimismo y la seguridad en todos los procesos y actividades que emprendemos. Desde cada región, trabajamos con pasión en nuestras plantas de cemento, plantas de concreto, moliendas, centros de distribución, puertos y terminales, vagones de tren, barcos y camiones mezcladores. Nuestra capacidad instalada en cemento y concreto nos convierte en jugadores importantes del continente americano. Enfocamos nuestras acciones hacia el logro del equilibrio entre el cuidado ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico como la mejor manera de aportar al progreso, lo que nos ha valido el reconocimiento como la cementera más sostenible del mundo por el Dow Jones Sustainability Index, así como el de otros aliados y organismos que nos comprometen a seguir avanzando en búsqueda de la excelencia. La sostenibilidad es nuestra forma de mantener una relación transparente, equitativa y de valor con cada persona, empresa, gobierno y comunidad con la que nos relacionamos. Por eso, desarrollamos nuestras actividades en torno a la medición, prevención, disminución y compensación de impactos ambientales. Promovemos el crecimiento de las comunidades donde operamos mediante la identificación de sus necesidades, la realización de alianzas estratégicas y la construcción de soluciones conjuntas a desafíos comunes y adoptamos altos estándares de gobierno corporativo y ética empresarial con la integridad como principio. Asimismo, vemos la innovación como el camino que nos permite alcanzar la sostenibilidad y reinventarnos. Por eso, además de promover una cultura donde la innovación es una competencia organizacional que permea procesos y servicios, hemos creado un espacio dedicado a la investigación aplicada. Nuestro Centro Argos para la Innovación. Un punto de encuentro entre los retos de la industria de la construcción y las soluciones de la academia, desde el que impulsamos el uso de nuevas tecnologías para el descubrimiento de procesos, servicios y en especial productos de calidad con altos rendimientos ambientales que son capaces de responder a las exigencias de un entorno en constante evolución. Todo esto nos permite apoyar el crecimiento de millones de personas y la edificación de sus sueños para recibir la mejor recompensa posible. Ser aliados del desarrollo y aportar a la construcción de una sociedad cada vez más equitativa. Así, somos más que cemento y concreto. Argos. Luz Verde. Bueno. Listo. Primera pausa. Les voy a contar un poco de Argos y como les decía, me interesa bastante resolver dudas y conversar con ustedes. Hace poquito me preguntaban que de dónde es Argos y empezaría por aclarar de pronto alguna distorsión que hay al respecto. Argos es una empresa 100% colombiana, tiene su sede corporativa en Medellín, hace parte de algo que se llama Grupo Argos, un holding que agrupa varias empresas. En este momento hay una estrategia de sinergia, si se puede decir así, que consolida las acciones del grupo como tal y lo hace mucho más, hace mucho más consistente su estrategia, estandarizando algunas de las cosas que tiempo atrás se manejaban de manera particular o aislada. Es decir, empresas como Celsia, que seguramente ustedes conocen, lo que antes era EPSA, Odinsa, no muy conocida, pero trabajan en infraestructura, y Argos que en su negocio agrupa lo que es concretos Argos, cementos Argos y logística y agregados. Básicamente es así como está conformado Cementos Argos, tiene su sede en Medellín y vengo por supuesto en representación de la planta Jumbo, una planta que tiene aproximadamente unas 400 personas, como ya lo decía la maestra de ceremonia en la apertura, trabajo en el área de gestión humana, soy psicólogo y encargado de los procesos de selección y bueno, muchas de las cosas que se hacen desde gestión humana están bajo mi autonomía, bajo mi resorte. Argos pues tiene, digamos que está viviendo un momento bien particular y cuando pienso en qué contarles, de Cementos Argos pues hay muchísimas cosas y ahorita en la mañana justamente leía algo muy pequeñito que salió en portafolio en donde plantea que está llegando cemento importado de países como Grecia, Turquía, la China, si no estoy mal, Corea también y el sur de Europa. Básicamente lo que sucede en este momento en el contexto del negocio del cemento es que hay una fuerte competencia a nivel nacional. Hace cinco o seis años hablábamos que Argos tenía el 52% del mercado y hablábamos también que había cinco empresas básicamente que atendían el mercado local, el mercado nacional. Hoy en día estamos hablando de 14, 15 empresas que están compitiendo por llevarse una porción de ese mercado que está disponible y además existen otras variables importantes que entran a considerarse dentro de la dinámica del mercado del cemento como algo muy fuerte que está ocurriendo en Europa y es que todos ustedes saben, quizá mejor que yo porque están en la academia revisando todo el tiempo textos y actualizándose, hay una recesión y hay excedentes de cemento, hay excedentes de cemento en Europa y lo que las productoras de cemento están haciendo es enviarnos cemento para suplir sus costos fijos, es decir, a lo que les cuesta. Eso representa una amenaza bastante fuerte para Argos ya que nuestros procesos entendidos como procesos de calidad y que tienen toda una infraestructura y todo un andamiaje muy grande pues también representan un costo importante para la compañía. Es así como esa competencia se ha visto, se ha generado una dinámica bien álgida y hoy en día Argos está posicionado más o menos, el dato fluctúa, pero entre un 36 y 39% de participación del mercado colombiano. Muy fuerte la presencia de Argos en Estados Unidos en el negocio de concreto, ahorita como ustedes lo vieron en el video estamos en 15 países y dentro de la EMEGA, que es el documento que consolida lo que para otras empresas es misión y visión, nosotros lo llamamos MEGA, eso tiene un nombre, esa sigla, pero no me acuerdo, ahorita es en inglés. Al final dentro de esa MEGA se consolida el plan que tiene la compañía a 10 años. Y dentro de ese plan estratégico es muy notable, muy importante la presencia que la empresa quiere hacer en Estados Unidos, da la lenta pero evidente reactivación del sector de la construcción en Estados Unidos, luego de la zonada crisis de la inmobiliaria en Estados Unidos, entonces a nosotros nos interesa bastante estar allá. Temas importantes dentro de Argos, digamos que aterrizándolo un poco a datos que les pueden interesar a ustedes. Política de diversidad, algo que caracteriza bastante a Cementos Argos es la apertura a la diversidad de géneros, de cultos, de tendencias sexuales, de apariencia física, de edades, de razas, de religión, Argos no profesa ninguna religión, ni tiene un sesgo, y eso yo lo puedo dar fe porque he trabajado mucho tiempo en selecciones en Argos, ni tiene un sesgo por raza o por edad, hay total apertura e interesante que, bueno, digamos que hay una constante aquí que es la juventud, pero de todas maneras dentro de esa juventud puede haber inclusive diversidad, por supuesto por su apariencia física, por su creencia política, por su creencia religiosa, por su tendencia sexual, bienvenidas, toda la variedad dentro de Cementos Argos, y eso en verdad nos hace una empresa bien particular. Clima organizacional es un tema que nos interesa bastante, se hacen unas mediciones anuales apalancadas en una empresa que se llama Great Place to Work, asimismo se llama la encuesta que ellos utilizan, y a partir de esa encuesta se miden las percepciones, los pensamientos, las opiniones de la gente que hace parte de la compañía y en esa medida se trazan planes para generar un ambiente agradable que permita no solamente la retención del personal, sino también el óptimo desempeño en la misma vía de algo que es muy primordial para la empresa que es ser una empresa de clase mundial, es decir, queremos que la gente trabaje bien, se sienta bien, para eso se hacen mediciones, se trazan planes y en verdad trabajar en Argos, yo creo que una de las cosas que debería yo decir aquí sin ninguna duda es trabajar en Argos es muy bacano, muy chévere, hay un clima organizacional en donde hay un pilar importantísimo y en la parte personal yo les puedo decir que es lo que a mí me ha impregnado y me ha formado más allá del conocimiento técnico que yo pueda tener que de todas maneras puede ser escaso y es el respeto y la buena comunicación, eso digamos que a donde yo quiera que vaya lo pongo como una premisa que va por delante y que más allá de decir no, es que yo soy, yo sé esto o soy capaz de hacer tal o cual cosa y bueno, yo soy una persona respetuosa y que me sé comunicar con la gente y eso me parece importante que ustedes se lo lleven de aquí y que les quede un poco haciendo eco en la cabeza y que de todas maneras en sus procesos de búsqueda de trabajo y más allá de eso si hay un emprendimiento o ya están ubicados en su trabajo pues quizá un granito de arena con el que yo pueda contribuir y entendiéndolo como responsabilidad social es darles este mensaje respeto y buena comunicación es algo que se ve bastante en Argos que es transversal e importante en la misma línea con esas dos premisas que les acabo de dar no hay jerarquías no hay mucho formalismo de hecho bueno puede parecer una trivialidad pero no es muy común la corbata y el traje muy formal somos muy cercanos muy informales y eso a propósito de lo que mencioné anteriormente de los famosos milenials que recientemente estuve en un taller donde nos documentaron bastante sobre los milenials permite la oportunidad sobre todo de proponer de crear de innovar eso es importante para para la gente joven para el milenial y yo pues que he administrado gente joven sobre todo veo como un elemento ganador el hecho de que la gente joven pueda proponer dentro de la compañía es decir por supuesto que hay unos procedimientos y unos estándares de trabajo que dan una línea una pauta de cómo se hacen las cosas dentro de Cementos Argos pero aún y habiendo esos estándares hay una gran riqueza y una gran oportunidad para toda la gente por supuesto que no solamente para la gente joven sino para la gente en general de sugerir cosas nuevas maneras de hacer las cosas proponer siempre hay una apertura total y eso es garantizado a que bajo la óptica de las personas que llegan a Cementos Argos no importando su edad ni su jerarquía puedan proponer nuevas maneras de hacer las cosas y eso en verdad genera un valor agregado tremendo versus lo que sucede en otras compañías no en vano la compañía tiene en este momento un programa que se llama Ideaction existe dentro de la empresa y está conectado con les hablaba anteriormente de que existe una mega una estrategia una visión un propósito a 10 años bueno dentro de esa mega que nosotros tenemos hay un componente muy importante que está conectado con el tema de innovación es decir a 10 años la empresa espera desarrollar productos desarrollar nuevas maneras de hacer las cosas inclusive esto tiene total sentido con cobra total sentido el hecho de que Argos en Medellín tenga su centro de innovación es un centro en donde se realizan estudios y experimentos para desarrollar nuevas materiales y nuevas maneras de hacer las cosas dentro del marco de ese programa de innovación que se llama IDEA Action cualquier persona puede sugerir lo que se le ocurra obviamente marcados dentro de un proceso de producción cementera lo que más van a tener al acceso es bueno ese proceso y la idea es cómo se puede mejorar ese proceso cómo se pueden generar ahorros cómo se pueden optimizar los recursos cómo se pueden utilizar otros materiales dentro del proceso y de ahí de ese programa IDEA Action salen unas ideas bastante importantes frente a las cuales la compañía inclusive llega a dar un patrocinio en dinero para el desarrollo de proyectos hoy hay algo de bastante relevancia en la empresa que se llama coprocesamiento digamos que está en desarrollo está en una etapa incipiente y básicamente se trata de incorporar materiales material de desecho al proceso ustedes yo no sé si prestaron atención a las imágenes del video hubo un momento donde salió una pila de llantas de llantas viejas ok en la planta de Río Claro que es una planta que queda en Antioquia se está haciendo unos pilotos para involucrar esas llantas que no le sirven a nadie dentro del proceso y a futuro lo que se espera es poder involucrar al proceso desechos orgánicos lo que votamos nosotros en nuestras casas eso también digamos que está en estudio obviamente requiere todo una un desarrollo y unas inversiones y una infraestructura tecnológica para que pueda llegar a ser una realidad pero también está en curso dentro de la compañía bueno hasta ahí alguna pregunta algún comentario algo que les haya quedado que yo esté obviando lo que sea alguna imagen una frase ¿qué departamentos o áreas? bueno les hablo de Jumbo y me dirijo a responderte lo que me acabas de preguntar Jumbo como les decía es una planta de 400 empleados más o menos a decir verdad en este momento está en un momento valga la redundancia bastante coyuntural el mercado está difícil todo esto que está pasando lo que les contaba al inicio que llegue de cemento a granel sin un control de calidad tan exhaustivo le pega bastante a la planta esta planta tiene una capacidad instalada de un millón ciento cincuenta mil toneladas más o menos eso es lo que podemos producir versus entre 10 y 12 millones de toneladas que produce la regional Colombia estamos hablando de 7 plantas a nivel de la regional y Jumbo siendo una de las plantas más antiguas con un equipo no tan moderno pero con una eficiencia bastante alta y con una capacidad sobre todo el talento humano es como entre comillas de exportación procesos todos estamos hablando de gestión humana logística producción mantenimiento hay una planta de autogeneración hay también unas áreas financieras digamos que en la cadena de abastecimiento también hay una parte comercial estamos hablando de que en este juego de producir cemento entran en participación diferentes áreas de entrada y en el proceso y de salida como les digo producción mantenimiento autogeneración etcétera como ya lo nombré no sé si eso responde a tu pregunta bueno ok dale muy buena pregunta ok hablemos primero de los procesos de gestión humana me voy a ir como a lo general y aterrizo en lo específico que tú me acabas de preguntar desde gestión humana que hacemos en Argos hay algo que llamamos el ciclo de vida en el trabajo que es como todo el proceso evolutivo entre comillas que se vive soportado desde la gestión del área de gestión humana estamos hablando que atraemos seleccionamos personal los contratamos los formamos hay unos procesos de formación bastante interesantes apalancados en una plataforma que se llama Educa medimos el clima y aportamos acciones para que la gente se sienta bien le medimos el desempeño es decir tenemos que garantizar que la gente aporte lo que lo que la compañía espera se hacen procesos disciplinarios o procesos de descargos esta sería como la parte sancionatoria y el final del proceso es la salida de la persona ya sea porque se jubiló o porque consiguió una mejor opción o porque la empresa lo desvinculó digamos que ese es como lo que en Argos llamamos el ciclo de vida en el trabajo qué perfiles digamos tienen cabida dentro de Cementos Argos por supuesto que siendo una empresa del campo de la minería del cemento pues son bienvenidos ingenieros de minas yo sé que aquí en los programas de la autónoma no hay ingeniería de minas pero adicional podemos hablar de ingeniería industrial ingeniería eléctrica ingeniería electrónica ingeniería de producción ingeniería química químicos ingenieros de materiales y bueno psicólogos si somos poquitos básicamente eso sobre todo mucho de la parte ingenieril química electrónica eléctrica mecánica mecatrónica producción industrial son bienvenidos dentro de la empresa dentro pues de las diferentes áreas que mencioné anteriormente administración de empresas también quizá eso creo que da respuesta a tu pregunta bueno pues estuve verificando mirando la presentación que hiciste y aparece que tienen barcos tienen varias partes logísticas yo soy tengo una especialización en logística pues justamente me llama la atención pues esta feria por lo mismo porque pues aquí en Colombia es muy difícil de pronto llegar a una parte directiva logística si no es con el directamente al jefe como es entonces veo que tienen una plataforma logística bastante amplia bastante grande y quería saber si eso está centralizado o por ejemplo acá específicamente en el valle manejan esa parte logística me imagino que es terrestre centralizada o como la manejan prácticamente bueno es muy buena tu pregunta también te agradezco si digamos que entendiendo que hay una casa matriz muchas de las cosas que hacemos están centralizadas en Medellín cierto las gerencias de logística están en Medellín pero eso no descarta que a nivel local procesos enmarcados dentro del área de logística se lleven a cabo en la planta donde yo estoy hay una dirección de logística y dentro de esa estructura que ataña esa dirección de logística pues una cantidad de gente del nivel administrativo del nivel operativo que está desempeñando su cargo de cara al cumplimiento de los objetivos del área de logística entonces inclusive ellos tienen dentro de su dominio todo lo que pasa en el puerto de Buenaventura importaciones exportaciones ocurre en el puerto de Buenaventura y se maneja desde el área de logística desde acá ok más preguntas bueno les voy a mostrar algo un poquito más largo espero no vaya a ser tedioso y bueno dura como 10 minutos también nos va a dar varios elementos para seguir enriqueciendo este espacio y bueno que ustedes tengan más preguntas En el planeta Tierra, casi la mitad de los habitantes son mujeres. Y aunque hoy se les reconoce personal y profesionalmente, las palabras igualdad y equidad aún se encuentran en construcción. En Colombia la lucha la emprendemos cada día en campos, oficinas, hogares, plantas de producción en cada calle de las ciudades. A pesar de ello, solo 56 mujeres de 100 logran conseguir trabajo, cifra que aunque avanza con respecto a años anteriores, aún tiene una deuda pendiente con el género femenino. En Argos asumimos con convicción la misión de ofrecerles igualdad de oportunidades a mujeres y hombres. Nuestra política de equidad de género se encuentra en consonancia con la política de derechos humanos y diversidad e inclusión. Argos, acorde con sus políticas de derechos humanos y diversidad e inclusión, promueve la equidad de género como elemento fundamental de la cultura organizacional. Coherente con ello, impulsa y practica la igualdad de oportunidades en el trabajo, fomenta la calidad de vida y el balance entre la vida personal y laboral con corresponsabilidad, rechaza cualquier tipo de discriminación o violencia y establece mecanismos para la prevención y atención de cualquier forma de acoso. Todo lo anterior en la búsqueda de la sostenibilidad de la empresa y el empleo. Esta característica es una de las mayores riquezas de nuestra organización, ya que nos permite, a partir de las diferencias, construir una compañía incluyente orientada a la innovación. Actualmente en las plantas de cemento tenemos varias mujeres que están desempeñando actividades que antes o en algún tiempo no pensábamos que las podía ejecutar una mujer. Sin embargo, el día de hoy vemos con orgullo que las habilidades de ellas son fundamentales y que tenemos unas eficiencias excelentes en la ejecución de estas actividades. Por ello, Argos quiere convocar y seguirá convocando a que las mujeres participen en nuestros procesos de selección en cada una de las diferentes actividades, operadores de cargador, operadores de retroexcavadoras, que antes eran inimaginables que las pudiera ejecutar una mujer. Por eso, invitamos a las mujeres a que participen y que cada que tengamos una convocatoria en nuestras operaciones, se acerquen a ellas, pregunten por ellas y si están interesadas, serán tenidas en cuenta para que lleguen a cabo los procesos de selección. Me siento una mujer muy gestora porque soy la primera mujer que llegué a la planta Nare a realizar trabajos de hombres, de labores de hombres. Mi experiencia aquí en Argos ha sido muy bonita, ha sido muy gratificante. Yo era profesional en carteras, he trabajado en una mina, un ingeniero de minas, y al principio fue muy duro porque el adaptarse a que las personas o los hombres de edad hablan con gente no es fácil. Desde mi parte femenina, trato de comprender, de motivar a nuestros clientes a que Argos es la líder para obtener estos servicios. Había muchas barreras. El machismo predominaba, no solo de una parte, sino también de la otra, de los trabajadores, donde ellos ponían barreras, porque como una mujer venía a trabajar al almacén, como yo hice frente a eso, yo dije es que yo puedo, yo como mujer puedo hacer frente a muchas cosas y yo puedo hacer mi trabajo aquí. En todos los ámbitos de la compañía y en especial de la planta, siempre hemos tenido hombres y mujeres una igualdad de trabajo y hemos estado acompañando a los educados para las labores que realizamos. Con mis compañeros de trabajo aquí en Argos recibo todo el apoyo, toda la colaboración. No siento de parte de ellos ninguna diferencia, por el contrario, se pacientan las cosas y ellos no tienen ningún problema en trabajar conmigo dentro de la actividad de las actividades que realizamos aquí en la planta. Me brindan confianza, es un grupo muy unido, están pendientes a cada una de las actividades que nosotras realizamos. Mi familia está conformada por mi esposo y mis dos hijos. Ellos se sienten muy orgullosos de que su mamá y su esposa trabajen en una empresa como Argos. En Argos me siento muy a gusto siendo mujer, creo que es un lugar donde las mujeres tenemos muchas oportunidades para expresar nuestras ideas y para participar en muchos proyectos. En Argos ha sido una gran bendición, tanto para mí como para mis hijas, porque en caso de mis hijas, si era nada, yo tengo la oportunidad, la posibilidad de hacerlo. Argos me ha apoyado mucho en la cuestión de que mis hijas dependen de mí y prácticamente yo soy solo con mis hijas. Argos ha sido un apoyo fundamental en mi vida, permitiéndome rodar los tres turnos para así poder cumplir mis funciones tanto en mi vida personal como en lo laboral. En ese momento en mi vida, Argos ha sido fundamental debido a que hace un año soy madre y tuve que de pronto pensar en el momento en escoger si me podía desarrollar como madre al mismo tiempo que hacer mi rol como profesional dentro de la compañía. Y durante todo mi embarazo, durante la parte de la lactancia y ya después de un año sigo encontrando el apoyo de la empresa que han encontrado un lugar para mí dentro de la compañía sin que yo tenga que dejar de ejercer mis labores como ingeniera de medicina. Gracias a este seguimiento que nos están haciendo podemos demostrar que tanto las mujeres como otro tipo de géneros que se llamaban débiles para el trabajo realmente sí podemos aportar ya sea en la parte de capacidad física como en la parte de capacidad mental porque sabemos que todos tenemos las capacidades y las fuerzas para realizar determinados trabajos. La equidad de género en la organización se ve de una manera que se refleja en el respeto, el compañerismo y el apoyo de todos los compañeros. En ellos se ha encontrado mucho cariño, respeto y lo más importante es la colaboración. Con respecto a trabajar en un ambiente masculino pues me siento muy cómoda considero que la clave es el respeto y que con ello no tenemos problema en compartir hombres, mujeres, religión, costumbres, en fin. En Argos fortalecemos y mejoramos nuestros procesos por medio del sistema de gestión de igualdad de género Equipares Reclutamiento y selección Promoción y desarrollo profesional Capacitación Remuneración y salario Balance de vida familiar y laboral Acoso sexual y laboral Ambiente laboral y salud Comunicación no sexista Actualmente Argos vela porque los procesos humanos estén libres de sesgos de género Salas de lactancia Horarios flexibles Cooparentalidad Ingreso gradual Licencia de maternidad Teletrabajo Inclusión Proximidad Licencia de maternidad extendida Hace apenas algunos años en Argos se declaró la política de diversidad e inclusión y con ella nos pusimos a la tarea de cuestionarnos sobre qué estábamos haciendo en equidad de género y qué podíamos hacer en una industria que como la nuestra tradicionalmente ha sido compuesta por hombres y ha sido masculinizada y cómo podíamos a través de una ruptura de paradigmas generar un mensaje no solamente para nosotros como compañía sino para la misma sociedad en la cual estamos Fue así como nos pusimos los lentes de género y creamos una compañía que hoy se puede proclamar con orgullo el honor de ser la primera empresa certificada en Colombia en equidad de género nuestros cambios han sido decididos pero no dramáticos ha sido cuestión de ponernos los lentes y ver que si es posible tenemos claro que la equidad de género no es un asunto de mujeres ni es un asunto feminista es un asunto de respeto de respeto por el otro de respeto de los derechos humanos es un auténtico trabajo decente que es lo que buscamos en nuestra compañía Me siento complacido ya que las mujeres tienen iguales capacidades para realizar labores que normalmente han sido masculinas no las miro como una lucha de género sino como un trabajo mancomunado con personas que se complementen Tenemos que darles la oportunidad de que aprendan de nosotros y aprender nosotros de ellas Eso quiere decir que la mujer puede desempeñarse en todas las áreas que tenga una empresa administrativa productiva financiera para ir adelante y sacar su objetivo de la empresa Yo pienso que es igual de todas maneras las mujeres están bien preparadas igualmente y que conozcan el trabajo sigue siendo o sigue habiendo ninguna diferencia Lo bueno de trabajar con mujeres es que son asertivas son responsables aceptan las recomendaciones de sus superiores Las mujeres comunican muy bien los mensajes son muy organizadas y generan un buen ambiente en el trabajo lo cual es un reto para nosotros seguir el ritmo y seguir ampliando ese pensamiento ver las cosas desde unos ángulos diferentes tener ese toque femenino en todas nuestras operaciones El avance de cementos argos y en general de nuestra sociedad en inclusión y equidad de género me llenan de orgullo porque es a través de estos dos parámetros que podemos ser más competitivos mucho más diversos mucho más cercanos en general a la representatividad de la sociedad y con esto logramos ser mucho más innovadores unas compañías que finalmente se proyectan hacia el futuro le otorgan bienestar a los diferentes públicos y tienen al interior todos los puntos de vista que les hacen ser mucho más eficientes en el logro de sus objetivos Los invito entonces a que sigamos manejando este parámetro de diversidad y equidad de género como una variable fundamental de nuestro negocio Juntos lograremos fortalecer la equidad de género a través de la réplica de buenas prácticas entre nuestros clientes y proveedores buscando una sociedad más justa e incluyente En Argos me siento muy bien muy tranquila muy segura los hombres respetan mucho a las mujeres aquí para que podemos trabajar muy tranquilo Me siento súper afortunada de trabajar aquí en Argos Me siento muy feliz y orgullosa pues somos un ejemplo ahora para nuestra empresa y pues ha sido un gran apoyo muy agradecido muchas gracias a Argos por el apoyo Para mí es un orgullo trabajar en Argos Me siento súper feliz y bendecida y muchísimas gracias a la empresa hace muchos años y me gusta que trabajen en Argos porque les dan un buen trabajo y los traen todo bien a mí me gusta que mi papá sabe a Argos ¡Luz Verde! ¡Algo Luz Verde! Bueno ¿Me regalan la luz ahí por favor? Bueno hay una gran afluencia femenina creo y más allá del tema de inclusión de las mujeres en todos nuestros procesos pues digamos que me remonto a una palabra que a mí me gusta bastante y que describe en términos generales y muy 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 fuertemente lo que es cemento Argos respeto respeto por la diversidad respeto por las personas respeto por las religiones respeto infundado en una buena comunicación muchas cosas que comentar acerca del del video pero voy a ser preciso para darle paso pues a las personas que vienen a continuación y si quedan algunos minutos para algunas preguntas adicionales Argos dentro de su dentro de su estrategia hablaba anteriormente de la mega tiene también presupuestado que un grupo importante de mujeres empiece a escalar a ocupar posiciones que típicamente han sido cubiertas por personal masculino a nivel de gerencias a nivel directivo esto está claramente establecido y hay todas unas acciones para que el personal femenino progrese jerárquicamente dentro de la dentro de la compañía vuelvo y me me paro en un punto que para Argos es importante bienvenidos todas las colores de los seres humanos tendencias sexuales religiosas políticas apariencia física edades y esto que tiene que ver con selección de personal y que tiene que ver con ustedes pues que son bienvenidos todos hay empresas que tienen un sesgo y en verdad reitero Argos no tiene ese sesgo he tenido la oportunidad de contratar gente mayor a 50 años por ejemplo dos de las personas que salieron en el video dos operarias generales pues ellas no lo dimensionaban pero yo decía les decía miren en 78 años que tiene esta planta ustedes son las primeras mujeres que entran como operarias generales a ser parte de esta sede y ellas como yo era pues tremendamente emocionado porque por lo demás el trabajo que hacen ellas es un trabajo de hombres echar palas estar en una mina codo a codo con una cantidad de operarios y es un trabajo fuerte esto reitero no se circunscribe solamente al personal operativo al personal administrativo profesional también bienvenidas pues las mujeres a la organización bueno no sé creo que he hablado bastante hay más preguntas alguien quiere alguna ampliación sobre un elemento pues particular para mirar las vacantes laborales que tienen es directamente por la página tienen alguna alianza con el trabajo punto co no sé para conocer las vacantes y bueno lo que podemos hacer es algo justo en esta época Argos está haciendo una transición en una plataforma tecnológica muy interesante y favoreciendo los procesos de selección y no solamente se hacen visibles los procesos en Argos como tal sino en sus empresas filiales celsia y Odinza y no solamente en Cali sino Bogotá Medellín bueno y otras ciudades que pueden ser de su interés yo lo que puedo hacer ahí es con haciendo el puente con Claudia si le parece dejarles saber a hoy cuáles son las vacantes que tiene porque es muy fácil ir al empleo e inscribir su oferta su hoja de vida en el portal y mirar las ofertas de Argos cementos Argos como tal pero puede haber una oferta más amplia que obedezca a todo lo que está pasando en el grupo reitero empresas como celsia y Odinza que enriquecen esa posible movilidad hacia las empresas del grupo ¿hay manera de hacerse llegar a la base de la base de la base de la base de la base si si no hay ningún problema no tengo ningún problema entregarles mi correo electrónico disculpen la informalidad pero veo que hay muchas personas que tienen sus apuntes ahí mi correo electrónico es o bernaza con b pequeña y z o bernaza m de mamá arroba argos punto com punto co y también bueno si quieren enviarme un whatsapp o llamarme no hay ningún problema mi número es 312 245 7136 312 245 7136 cualquier consulta pues estoy disponible para conversar con las personas que les interese lo que lo que tenga que ver pues con la empresa algo por allá arriba no han preguntado nada bueno bueno a decir verdad y para no sembrar falsas expectativas en otros países no hay tanta claridad de cómo llegar a hacer una práctica aquí sí aquí en colombia claramente sí para las carreras mencionadas no mencioné comunicación social comunicación social todas las ingenierías que tiene la autónoma son bienvenidas también no solamente aquí sino en otras localidades argos tiene un programa que se llama eso tiene un programa de semilleros profesionales en entrenamiento si son personas que hayan tenido un promedio destacado dentro de las universidades entran a participar en procesos de selección y son las personas que conforman una base de semillero y se van a cualquier planta y están disponibles como ese recurso como trainees para poder ubicar de acuerdo a nuestras necesidades entonces lo que puedo hacer es dejarte saber Claudia que posibilidades hay para que las compartas entre la gente ¿quién es que iba a hacer una pregunta por allá arriba? Ah por acá abajo bueno mi pregunta es que en la parte de producción ustedes están pero yo también que algo tiene una propuesta muy como muy marcada en cuanto al desarrollo de pues como persona y de la comunidad del medio ambiente y todo en general entonces en parte a tu experiencia que has tenido en la selección de personal ¿cuáles son más que todo las capacidades y habilidades que buscan para poder lograr ese desarrollo de la empresa en cuanto a esos aspectos? Ah bueno yo le quedé viendo un pedacito de la respuesta de ellas tiene que ver también con lo que dices tú bueno eso es una muy buena pregunta y digamos que dos competencias que son fundamentales más allá de lo técnico tienen que ver con el liderazgo la capacidad de liderazgo y el respeto yo creo que eso es no solamente en cementos algo sino ya a nivel transversal en el grupo esos dos esos dos componentes son tremendamente importantes liderazgo y respeto y respeto lo entendemos como personas que se comunican bien personas que respetan la diversidad personas que entienden que el tiempo para trabajar pues es el tiempo del trabajo y hay un horario establecido de 7 a 5 de la tarde y por fuera de ese tiempo deberíamos hacer otras cosas porque somos seres humanos integrales entonces tenemos esposas novios jugamos fútbol vamos a cine eso la empresa lo entiende como respeto y algo súper importante enmarcado dentro del respeto es el tema de la seguridad la integridad de la gente entonces cuidamos mucho y hay un programa muy robusto dentro de la empresa que se llama Yo Prometo y tiene como unos sufijos yo prometo cuidarme yo prometo llegar seguro a mi casa completico mi casa yo prometo hacer las cosas bien el tema de la seguridad industrial quizás si aquí ingenieros o personas que han tenido contacto con el tema para Argos es la meta de cero accidentes entonces estamos hablando de varios elementos que van enmarcados dentro del respeto seguridad respeto por la diversidad buena comunicación buen trato y respeto entendiendo que hay un equilibrio vida-trabajo hay unos programas dentro de la empresa jugamos fútbol vemos películas vemos los partidos de la selección cumpleaños bueno no sé una cantidad de cosas que en la empresa están direccionadas a generar un equilibrio ahí hablamos de respeto y hablamos de liderazgo como una competencia transversal que también la medimos en nuestros procesos de selección entendida como la capacidad de las personas para empujar proyectos para desarrollar gente para vender ideas para entender también que la gente piensa diferente también es una manera de liderar si yo entiendo que tú piensas diferente y a partir de eso se puede construir eso también el liderazgo básicamente esos son dos insumos grandes que a nosotros nos interesan bastante y dan cuenta de cuál es la filosofía de la organización lo técnico yo reitero digamos que estoy en una época de mi vida no es la crisis de los 40 sino como pensando mucho evaluando mucho como lo que he hecho y qué soy y en qué estoy y pues cuestionando mucho el tema de lo técnico sí es importante y bueno no voy a decir otra cosa aquí frente a académicos pero hay un bagaje que uno tiene en su vida laboral que va por ese lado de lo que llamamos competencias blandas y que tiene que ver con que que sos vos como persona que como que sos capaz de hacer como líder como te acercas al otro Argos es loquísimo nosotros trabajamos en controlar el ego y hacemos unos talleres pues que yo creo que solamente ocurren aquí en Argos en ninguna otra parte o sea Argos nos forma para controlar esos esos orgullos esas ansiedades esos miedos y poder llegar a entenderme con el otro eso es muy muy importante es totalmente consecuente con la filosofía de la empresa con la premisa de respeto y explica por qué por ejemplo no hay jerarquías yo hoy no me vine con el uniforme de Argos pero pensaba es un poquito llamativo seguramente me hubiera visto como un chapul acá adelante pero nuestra camisa es verde no sé si la han visto verde Argos con unas franjas aquí por el tema de seguridad y esa camisa la usa desde el operario general hasta el presidente de la compañía que llega en una avioneta al aeropuerto va a la planta y vuelve y se va llega con su camisa entonces no hay no hay esa jerarquía marcada esto a ojos a ojos de los milenials pues puede ser interesante porque no son tan no son tan frecuentes esas palabras como doctor o bueno las puertas cerradas nuestras oficinas son abiertas totalmente atendemos mucha gente y hay una línea de entendimiento a nivel transversal muy muy interesante y más allá de los de los egos y de los pergaminos y bueno yo sé esto o he hecho tal o cual cosa es bueno que sos como persona y eso a nosotros nos interesa bastante a nosotros nos interesa bastante y en nuestros procesos de selección de personal claro que que cuenta uno ahí cuando llega un proceso de selección y nosotros normalmente hacemos procesos grupales en donde hay varios observadores pues está siendo objeto como de análisis y está ahí lo están midiendo y si llegáramos a realizar esa medición pues es muy importante lo que te acabo de decir que sos como persona y si alguien te lleva a la contraria ¿qué haces con eso? te enganchas le formas trope lo construís con eso no sé si ha sido muy muy escueto muy 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 jovial tal vez pero de eso se trata como el trabajo en cemento sargos va por ese lado y bueno ojalá que muchas empresas pudieran promulgar bueno empresas pequeñas medianas no sé ese tipo de relacionamiento importa mucho cómo nos relacionamos importante eso y aquí reitero pues que hay personas jóvenes y muchos quizá también tengan ahí como la semillita del emprendimiento sin ninguna duda le den valor a eso al final pues voy a ser atrevido aquí el diploma o lo que sea la maestría el doctorado sí importante chévere pero bueno que sos como persona mucho mejor si tenemos todos los diplomas pero somos buenas personas eso es mucho mejor para que andamos ahí pues con un ego inflado por la vida con un poco de diplomas aquí debajo del hombro es mi mensaje como muy 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 claro bueno yo creo que ya con esto finalizo de antemano muchísimas gracias a la universidad autónoma y a ustedes pues por permitirme su atención espero no haber sonado tan aburrido para Argos es un orgullo pues estar en estos espacios para mí que ya hace algunos años me gradué de la universidad y bueno me me cae bien la gente joven chévere poder venir a compartir la experiencia a mí aquí y estudia la orden para lo que ustedes necesiten bienvenidos a Argos si en el futuro hay una oportunidad y si hay alguna duda bueno Claudia me decía te van a preguntar de pronto de las entrevistas de pronto cómo irse vestido la hoja de bebida no sé lo que quieran preguntar si tengo el espacio y les puedo responder claro que lo voy a hacer con muchísimo gusto muchas gracias para ustedes y y bueno mucha suerte en esos proyectos que tengan en este momento agradecemos a Oscar Eduardo a continuación en unos diez minutos se dará inicio a la charla de Proimágenes Colombia los invitamos también a que en la parte externa podrán encontrar al portal de empleo de la universidad el centro de empleo de Confandi también encuentran asesoría en presentación de entrevista laboral asesoría en presentación de pruebas psicotécnicas y revisión de la hoja de vida para los que estén interesados gracias 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 gracias